¡Suscríbete al canal! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡La vaca Lola ya se metió! ¡La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza! ¡Y hace mu, y hace mu! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza! ¡Y hace mu, y hace mu! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza! ¿Y cómo hace? ¿Y cómo hace? ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu Si eres feliz y lo sabes aplaudir Si eres feliz y lo sabes aplaudir Si eres feliz y lo sabes no te quedes con las ganas Ven conmigo y vamos juntos a aplaudir Si eres feliz y lo sabes zapatear Si eres feliz y lo sabes zapatear Si eres feliz y lo sabes no te quedes ahí parado Ven conmigo, vamos a zapatear Si eres feliz y lo sabes a reír Si eres feliz y lo sabes a reír Si eres feliz y lo sabes no te quedes con las ganas Ven conmigo y vamos juntos a reír Si eres feliz y lo sabes haz las tres Si eres feliz y lo sabes haz las tres Si eres feliz y lo sabes no te quedes con las ganas Ven conmigo, riamos otra vez Si eres feliz y lo sabes no te quedes con las ganas Ven conmigo, riamos otra vez Que los cumplas feliz y lo sabes no te quedes con las ganas Te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Te deseamos a ti Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz